y tienen que dar toda la vuelta para llegar a Coan. Entonces, todos los diferentes municipios en Altaverapaz hoy por hoy están aislados y muchas veces esos alimentos tienen hasta un 80% de inflación precisamente por la mala calidad de infraestructura y porque no hay una forma de conectar que sería mucho más barato conectar a esas poblaciones directamente a través de puentes, por supuesto, a través de túneles. Entonces, necesitamos mejorar la ingeniería que se le está invirtiendo al Ministerio de Comunicaciones y poder elevar y transformar la infraestructura en Guatemala. El país tiene muchas oportunidades y la infraestructura se ha identificado como una de las limitantes transversales al crecimiento económico. Para que Guatemala crezca por encima del 6%, tenemos que aumentar la inversión en infraestructura de una manera eficiente, transparente, pertinente y eso es lo que vos comentás en esa alianza público-privado en donde, por un lado, el gobierno va a tener que generar la certeza jurídica que el país necesita, hay iniciativas de ley que van a ser importantes. Uno, por ejemplo, la ley que regule la consulta del convenio 169, eso es fundamental si queremos invertir más en infraestructura, especialmente en el altiplano, porque las consultas a pueblos indígenas se van a tener que hacer para cualquier proyecto de carretera. Segundo, iniciativas como el derecho de vía, en donde hoy por hoy hay tres kilómetros y porque no se pone de acuerdo el dueño con el Estado en el precio que se tiene que comprar, el proyecto se queda demorado y no hay forma de salir de ello. Y tercero, necesitamos generar certeza jurídica también para que las alianzas público-privadas tengan una forma mucho más expedita de poder trabajar y licitar toda la parte de preinversión que hoy no se está haciendo. Y por eso es que hoy, después de seis años que se aprobó la ley de alianzas público-privadas, todavía no tenemos un proyecto concreto. Te preguntaba si todos están subidos en el barco, es decir, si hay un planteamiento previo con las autoridades a un programa como este, porque si las autoridades que tienen que ver no están subidas en el barco, entonces significa que no resolvemos apegado a la ley las invasiones a las tierras, es decir, cada vez hay más invasiones en las tierras y entonces hay violación a propiedad privada, consecución de delitos, pero no. Los desalojos simplemente no se ejecutan. Aquí vemos que incluso cada vez hay más bloqueos, incluso no protegiendo a los pequeños productores, gente de la misma comunidad, la gente quiere sacar su producto, entonces puede haber mucho más infraestructura, pero si de todos modos las demandas de ellos que dicen que son importantes, las hacen saber, pero vulneran por otro lado los derechos de los guatemaltecos. Es decir, si no están subidos en el barco todas las autoridades, no hay aplicación de ley, no hay certidumbre jurídica y no hay beneficio para todos. ¿Se ha platicado con la mayoría de situaciones? ¿Se han comprometido realmente en caso de que esto se echa a andar? Este es un compromiso de país y creo que hay muchas instancias que se están uniendo cada vez en este esfuerzo. De hecho, desde Fundesa lo que hemos venido trabajando es una serie de eventos previos para ir trabajando precisamente con autoridades nacionales, Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, el Programa Nacional de Competitividad, la ANADIE, que es la Alianza Nacional para el Desarrollo e Infraestructura Económica, todo el andamiaje que ha venido trabajándose desde el Instituto de Fomento Municipal, la ANAM, la Asociación Nacional de Municipalidades, todas estas instituciones autónomas o del Ejecutivo se vienen sumando a este proceso porque lo que vemos es que la infraestructura conecta a las personas, es lo que va a reducir la pobreza en el país. Los diputados distritales son los primeros que están a bordo porque para ellos venir de los departamentos a la ciudad de Guatemala, a las reuniones, cuando tienen reuniones en el Congreso, pues ellos están claros que la inversión en infraestructura tiene que mejorar. A ellos mismos las comunidades les exigen, nos decía una diputada en la reunión de jefes de bloque, mire, yo tengo personas en Huehuetenango que me están diciendo que quieren que mejoren sus caminos, que haya mayor inversión en los caminos rurales. Es un tema también que desde las autoridades ancestrales indígenas, los líderes indígenas en Guatemala están empezando a trabajar y por supuesto las ONGs, la sociedad civil, se ha venido sumando a este esfuerzo. Así es que yo lo que veo es que Guatemala tiene una gran oportunidad, el sector empresarial organizado y el gobierno por primera vez está trabajando de la mano para poder tener una estrategia concreta para resolver el problema de infraestructura en Guatemala y es una oportunidad que los guatemaltecos tenemos a poder salir adelante y tener mayor inversión en el país. Ojalá, Juan Carlos. Agradezco mucho por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Del evento y plantearlo usted, sí, ley de contrataciones, la ley de alianza pública o privada, certeza jurídica. De lo contrario, digamos, cualquier proyecto en donde todos nos subamos será difícil echar a andar. Pero de lo que sí no se pierde es la esperanza de que esto puede salir adelante y de que debemos de buscar salidas a las problemáticas que tenemos en el país. Este es el final del programa. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!